Hola que tal, muy buenas noches, nosotros somos Grupo Ideal de México. Queremos saludar hoy a la página oficial de Corazón Enamorado del Estado de México y Tierra Caliente. Saludos para mi amiga Espe y a todos los que conforman Corazón Enamorado. Hoy queremos solicitarlas por su primer aniversario en la página oficial. Para que ustedes le sigan dando like a esa página. Nosotros somos Grupo Ideal de México.